Me aburro, me aburro, me aburro mucho. ¿Está el enemigo? ¿Está el coronavirus? Que se ponga. Me aburro, me aburro, me aburro mucho. Me aburro, me aburro, me aburro mucho. Me aburro, me aburro, me aburro mucho Me aburro, me aburro, me aburro mucho Me aburro, me aburro, me aburro mucho